Y demuestra que nosotras las latinas no perdemos. Y menos cuando se trata de la chanquia voladora. Ahí está. Por favor. La disca como te desquite. La disca como te desquite. Ah, no. Uno, dos y tres. No, no, pero no te muevas. Te cayó solo. Que no voy a mover. Rápido, rápido. No te muevas. Cala con cariño. No te muevas. Voy a buscar la otra chanquia. Ay. Espera. Todo cerca. Se me quedó pegada. Todo cerca, todo cerca. Son más malas que arrancas. Se me quedó pegada en el dedo. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y no se vio! ¡Otra otra! ¡No se vio! ¡Eso sí se vio! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Jessy te va a matar. ¡Durísimo, durísimo! Quédate con nosotros. ¡Dale, que así tú! ¡Dale, que así tú! Que prometemos siempre. ¡Más felices! Cuidado, yo! ¡Ay! oder, espera, espera. ¡Todos amantes! ¡Vaya, otra, otra! ¡Gracias!